No, pues sí, no, sabes, estoy feliz, 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 por eso, pero, no, pues sí, pero, pero tengo algo que decirles, antes que cualquier otra cosa pasa. ¿Qué pasó? Eso sí, a mí me gusta ser un poco tradicional, y lo que ahorita quien está de encargado mío, bien encargado, ¿qué le pasó? Ahorita, quieta. ¡Oye, qué llorona! Acortémoslo. ¡Están cogiendo las orijinas! Espérenme, ¿sí? Lo que le estaba diciendo es que antes de cualquier otra cosa pasa, tengo que decirle algo, y es algo que lo tienes que cumplir, también. Yo lo puedo querer mucho, y todo, todo, pero quiero que en este momento, quien esté encargado mío, es mi amigo Carmelo. ¡Mi gran amigo Carmelo! Ah, pues ya veo que se van pues bien, entonces no le va a costar lo que yo le voy a decir. No, no, no le va a costar hacer lo que yo le voy a decir. Quiero que le vaya a pedir permiso, que vaya a la cama, y le diga que quiere andar conmigo, para hacer las cosas bien y formal. Ya que dice que, o sea, que somos, pues, amigos, y nosotros... No, pues somos unos amigos, pero... Vaya, entonces pienso que no hay ningún problema hoy, chuleto. Voy a ir a costar el mío, por... Ahora está mi lunarcito. Aquí está, ¿eh? Sí, voy a ir a hacer permiso, por... Es la primera vez que me dice, ya, esto. Mi lunarcito. ¿Dónde están los pelitos? Pues sí. Ah, pues sí, yo con gusto voy a sacar permiso, pues, por... Pase un poquito, para... Usted me siento muy chaparrita. ¿Sabes qué tienes para acá? Vamos a hacer. Así, 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 así. Es que sí, me sentía muy loco, pero vi arriba. Sí, claro, pues sí, voy a sacar permiso, por usted, pues, la verdad, quiero hacer las cosas muy bien. Porque quiero ir, miren, como dicen, como el supo del centro. Sin que me pique el chen, sin que me muerda la ardilla. Quiero ir, bueno, quiero hacer las cosas bien. No, pues sí. Porque con usted, si usted pasa todo el día. Ay, sí. Hasta que ya no respire, pues. Todito los días, como usted, pues. Ay, de verdad. Hasta que yo ya no pueda respirar ya. Donde me dices, hasta donde no pueda respirar, ahí es un detallito que no lo entiendas. Pues, es hasta donde, pues, hasta que yo me salví a la luz. Ah, bien. Es que usted dice sus palabras medio raras, pues, tengo que irme acostumbrando, por eso les pregunto qué significa para usted. Porque, así más adelante, lo voy a entender, usted lo voy a entender, y la dodo, y la dodo, y la dodo, y la dodo. Y la dodo, y la dodo, y la dodo. Y la dodo, y la dodo. No, yo le dije, porque más adelante lo había dejado. Pero, usted le echó a la tarde. Usted lo puso ahí a la puerta. Y entonces, vamos allá donde usted. ¿De verdad? O sea, ya. Vamos, no puedes irme. Vamos por eso. Es bueno que todo salga bien. Claro que sí. Yo quiero. Yo quiero. Bueno, ojalá lo encontremos. Yo creo que eso también. Sí, ojalá lo encontremos. ¿Por qué? Ustedes no lo saben. ¿Quién es la mujer? Más o menos. No, se había escuchado. Ah, no, sí. Quiero, esa última vez que llegué, como había andado a trabajar y todo, había quedado su mara y... ¿No, Emí? Ajá, exacto. Sí, eso es eso. Pero quiero, quiero que, por favor, formalo, que por favor, las cosas. Claro que sí. Yo, 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 formalo. Forma tranquilo, y no vaya a salir con una de sus burradas. Por lo menos, somos locos, ahorita, solo. Porque va a andar conmigo. ¿Tiene que estar acá? ¿Tiene que estar acá? ¿Tiene que estar acá? No, porque ella no está. Sí, no, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. Afuera se falta un pillón, no se va a comer. Ay, la cliente, que la cliente ya casi lo está. Sí, sí, poco tu boca, pero la gente va a ver que conmigo lo está casi tú. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Queremos realizar algo más... Yo, yo. Bueno, lo explico. Se lo fue con su sobrina, Octavio. Sí. ¿Y es de cuánto tiempo? No, es que, bueno, nos hemos estado conociendo y todo eso. Y ya, este, decidimos como formalizarnos. Entonces yo le dije que le aceptaba con una posición. Que viniera aquí a hablar con usted. Conmigo. Ajá, porque ustedes quieren estar encargado y para mí. Ajá, sí. Entonces yo quería que ven viniera acá para hacer todas las cosas bien. ¿Correcto? Sí, sí. Ajá, entonces, este, por eso venía muy bien este día acá, ¿verdad? Sí, acá. Ajá, yo, pues, quería platicar con usted. Sí, dígame. 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 No, no lo vamos a hacer. No, no lo estamos feliz a la que digan los años. No, no lo vamos a hacer. No, lo tenemos felices aquí. Dígame, lo que lo tienes. No, hombre, pues, lo que tal, este, pues, yo sé que ha hecho como un padre para ella. pero desde pequeña pues la niñada o sea, la niñada y sé que ella lo ve además como un tío pues lo que yo creo que la veo yo lo veo como una hija y yo creo que como un padre pues al año quería pedirle permiso para andar con el marido y con ella y esto es el liso o sea, cuando le decimos de permiso es que pues que acepte nuestra relación a platicar esa es nuestra relación que nosotros le queremos formalizar pero tener permiso de usted que no vayan a decir después en la calle mire su sobrina la congulana aquí es que ya no y todo eso porque usted ya está sabedora por eso le pido también su por ella para que nosotros ven porque la gente como usted sabe que quería un techo y por eso yo pues pues sí pero dicen que yo en eso porque ella no me había dicho todavía que me está diciendo que estaba conociendo a los muchachos ahorita si yo se cometí un error porque no le había dicho que estaba conociendo a los muchachos ah nunca no yo se y por eso el día de hoy antes que otra cosa suceda y que la gente venga en boca de otra persona pues hemos decidido acá venir platicar con usted para que la gente pues no vaya a andar haciendo malas 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 pero pues si usted con qué idea lo hace pues mis ideas son las mejores creo pues son las mejores como las mejores pues la verdad yo quiero formalizar una relación muy seria con ella quiero pues venir a la última y pues la verdad quiero todo y cito con ella porque la respeto la amo mucho y la verdad pues para que la gente no haga malas hablan yo quiero dar el permiso de usted pero fíjense que me deja en duda porque yo le digo verdad usted solo me dice el permiso y yo le digo ¿cómo quiere ese permiso? ¿cómo quiero ese permiso? ajá, pues usted solo me deja en duda ok, quiero ese permiso para que ella se asignó bien formalmente formalmente y entonces ¿cómo quiere platicar con ella? aquí o en la calle ¿cómo se hace? aquí me deja usted pues si le doy el permiso para ir a platicar acá en la casa y si salimos también pues oye, vamos a platicar no vamos a andar si como ya dijeron como ya dijeron pero como ya dijeron aquí ya saben con un permiso ¿verdad? si por eso ya dijeron porque aquí estamos pero no creo que me va a evitar que en la calle también porque ya los novios ¿eh? los novios entonces nosotros queremos saber si si está de acuerdo o no no sé de tu dama ¿por qué? ¿por qué? porque aquí siempre vamos mire Carmelo no se acuerda no se acuerda no se acuerda de lo que pasó en la boda y su nombre siempre se acuerda no se acuerda se acuerda ¿qué pasó ahí en la boda? imagínese Jenny ¿de qué está hablando? no me acuerdo no le contaba ¿qué pasó en la boda? nada es un amigo secreto en el lado si amigo secreto no le contaba Jenny lo que hizo en la boda ¿qué hizo mamá? ah solo porque me tiró un poquito de agua ah ah si que así era yo no creo que le convenga aquí como Juan ¿por qué? porque con la junta no ven que bien si es algo que yo ya le he dicho también no le contó lo de la boda no le contó lo de la boda que habían llevado un abogado y a la hora era trampa era pura mentira en vez de salir huyendo ¿dónde lo habían encontrado después de salir huyendo? como dice usted ¿qué pasó ahí? mire el abogado siempre lo consiguió yo no lo consiguió ni un abogado y ellos ¿en qué lío se han metido? yo no sé ¿esos los líos mentiros? ¿y por qué se nos corrieron que nosotros nos íbamos buscando y buscándolo? que pillan un hormiguero ah sí hormiguero los nervios como lo estaban matando mire ay cómo viene que no le da permiso pero no es cierto porque imagínese estando allá son tres mujeres las que vemos en casa y si le da permiso pero no nosotros tenemos nada que ver ahí si a usted ve a la última a la última a la última ¿cómo es que conseguimos? carmelito pero abuelo carmelo que le dé permiso ¿cierto? sí que le dé permiso hace bonita pareja son tal para cual se déle permiso bueno entonces se lo voy a dar no se déle permiso no es que queremos se lo voy a dar bueno estoy intercediendo por usted y no me lo malagradecí no le digo pues son tal para cual y como también aquí tenemos que caminar un poco somos las dos señoras de carmelo pues está bien se lo va a dar permiso lo va a dar el finito mi padre miren como se traspita es que todo es que ustedes hicieron el uno para el otro sí bonita pareja ahorita espérame yo le doy es tan gracioso es tan gracioso entonces sí no hay ningún problema sí es que no voy a ir a platicar ay ay que bella es que la mujer se transmite si quiero ver como lo hace si mi amor pero yo no lo entiendo y entonces ojalá ojalá hasta no ver no creer yo te lo doy porque ella viera ojalá es que a mí me encanta verlos ellos se han hecho el uno para el otro no es que La pareja. ¿Y qué más quiere la vida? ¿Dónde? ¿Talpa? No hay problema. Pueden platicar aquí. Pueden salir libres. Si se quiere ir a dormir las días con él, que vaya, Carmelito. No, si algún día se quieren acompañar, nosotros con mucho gusto lo apoyamos. Nos vamos a casar. Si quieren, empezamos los preparativos de la cosa. Carmelito tiene dinero, pero pues ahí aporta un poquito. Sí, nos vamos a casar, pero todo su tiempo. Paso por paso. Vaya, ahorita ustedes no me vengan conmigo. Pero solo con uno no me voy a traer dos. ¿Por qué decime el casario? La mejor palabra no la bota, Juancito. ¿Y qué le pasa a Juancito y ya qué? ¿Pero? ¿Nah? ¿Ella? No, no sé. ¿Cómo le digo? No quiero a ella, no. A usted, no, por favor. Dice que yo lo voy a tener a usted. Bueno, tenemos dos, dos famelitas. Aquí es suficiente, ¿no, hombre? Que tenemos suficiente, hombre, como para... Sí, hombre, suficiente. Pero es que ya tenemos los malos ratos. Sí, ya estamos felices. ¡Como familia! ¡Sí, como familia! Bienvenidos a la familia. ¿Eso sería? Sí. ¿Le podemos hacer una casa allá por la capital? ¿Puedes que venga este? Pues, la verdad, si no hay mucha molestia, no tienen mañana, si no hay mucha molestia. Pues aquí por el lado del oriente, bonitos climas por ahí. Ahorita ya somos un avión formal. Ah, ¿eran informales? Sí. No, eran muy informales. No, lo que se quiere referir a él, verdad, es que a él le cuesta... Sí, es que es bien... Entonces, este... Que ya podemos... Ah, vamos a ver si aquí pueden... A la hora que quieran... Cuando guste la pueden venir a sacar, que la lleven para otros lados, a pasear, no me preocupes. Y cuando venga a hablar, puedo hablar con la... Con ella. También con ella. Sí, claro que sí. Que no soy yo, están ellas. Sí. Yo soy la mamá de... No tiene... Es que es mi sobrina. Es mi sobrina. Es mi sobrina. No, yo... No, pero es mi sobrina. 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 No, porque la verdad, dos mujeres son... Sí, sí. Porque si no, ya sabe, de verdad. Me va a conocer ahí. No, pero es que tiene una... No, pero... Si es que creen que voy a querer ver cosas así, ¿no? Sí. Yo sé que ustedes hacen la mejor parida ahí. Sí. Y que sería... Se ve bonito la parida. Mira los dos. ¿Sabes que es mi sobrina? Me da mucha alegría que tomara las cosas así. Sí, aunque primero medio raro, pues... No, pero estamos de acuerdo. Si nosotros como chicas, si como somos felices nosotros, ¿por qué no pueden hacer ustedes? Sí. Miren, porque no van a comer un heladito o algo para festejar. Sí. No puede ser. Sí, no puede ser. Sí, no puede ser. Sí, no puede ser. Va a tocar melo, gracias. Ayer por dar mi permiso algo con ella. Sí. Ayer amigo. Sí. Está bien. ¿Sabes mi? Ay Juancito, que lo vayamos bien. Disfruten un helado. Para. Ya nos vamos a dejar. Ay hermano. Salud. Cuidado ya. Gracias, cuídese. No lo voy a dejar aquí. Salud y gracias querida. Ya sabes. Salud. Salud Juanito. 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 Gracias.